¡Hola a todos y muy bienvenidos a esto que es Game Fantasy Tech! Mi nombre es Lili y hoy estoy aquí para una nueva reacción a nuestro queridísimo Dimash. Gente, antes que nada quiero agradecerles a todos por la buena onda, por estar ahí muchísimas, pero muchísimas gracias. A los que son nuevos les doy la bienvenida y a los que no se suscribieron los invito a que lo hagan para tener las reacciones al instante en que las subo al canal. Gente, vamos a estar reaccionando a Dimash. El tema se llama Mad Moisel Hyde. Espero que lo escuchen, espero que lo disfruten y aquí vamos a escucharlo. ¡Gracias! Me muero con la pinta que tiene, por favor, qué facha. Aparece él, se planta en el escenario y brilla con esa voz increíble, por Dios. Ahí lo tenemos a Igor Krutoy. Genio, genio, genio. ¡Qué amor! La verdad que me muero cada vez que lo escucho es derretirse en cada nota musical. Dios mío, es algo... Dimash es un mundo aparte, es algo fuera de sí. ¡Gracias! 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 algo fuera de sí, gente, como siempre digo, inexplicable lo que logra en cada uno de nosotros es por eso es el mundo Dimash, ¿no? solo él puede cerrar esa burbuja con su voz, con su energía con su canto, con esa forma de expresar lo que ama, que es la música y es algo impresionante y es algo impresionante toque miera tu me fly tu me aproximas tu me aproximas tu me aproximas Dios mío, bravo, increíble gente, que se puede decir más que nada, que nos lleva un mundo fuera de lo que, de donde estamos, con cada tema, con cada música que escuchamos de él, elegimos volver a escucharla porque la verdad que es algo tan delicioso, es como que alborota cada uno de los sentidos, pero al mismo tiempo es como que entramos en un trance cada vez que lo escuchamos a él, ¿no? Gente, esta fue nuestra reacción de hoy, nuestra reacción a Dimash, el genio, el grande, esto fue Mad Moisel Hyde, espero que lo hayan escuchado tanto y que lo hayan sentido tanto como yo, les agradezco a todos por estar ahí, va dedicado a todos los deers, a todos nosotros los que estamos ahí haciendo el aguante todos los días, gente, esto fue Game Fantasy Tech, mi nombre es Lili y nos estamos viendo en una próxima reacción, les mando un millón de besos, los quiero, bye bye.